A 700 metros del estadio, nada más y nada menos, de hecho el saldo es un Barra Brava muerto y un nene de 12 años que está internado con un balazo. Aseguran los que estuvieron allí y los testigos que esto es un enfrentamiento que viene de hace un tiempo entre mismos integrantes de la Barra Brava de gimnasia, por un tema de entradas, por supuesto. De hecho esta persona que falleció dicen que estaba repartiendo entradas en una esquina. Exacto, era uno de los que en su tarea dentro de la Barra Brava era repartir las entradas para que el resto de las barras pudieran ingresar. Tal es así que el chiquito este también estaba esperando una de esas entradas. Entonces lo que sucedió fue que se empezaron a los tíos limpios una vieja rencilla entre estos dos Barra Bravas como el saldo dio a un muerto y a un nene herido. Escuchamos a los testigos. Estaban mi hijo, el mayor de 18 años, con el nene mío de 6 años. Estaban en el bosque para entrar en el estadio de gimnasia Grima de la Plata y de pronto se armó una pelea. Y le pegaron a mi hijo de 11 años una bala en la cintura. Y todo ahí se armó un lío. Lo vieron que agarraron a un muchacho de camisa amarilla y le empezaron a golpear. No sé si fue de la otra hinchada o de gimnasia Grima. ¿Qué edad tiene su hijo? 6 años. Eran dos que se estaban peleando. Que lo agarraron y le pegaron a un muchacho. Después de ahí vio que escuchó dos balazos. Uno le pegaron al muchacho desde que murió. Yo no recibo a mi hijo.